¿Qué tal amigos televidentes? Comenzamos una nueva entrega informativa a través de TV Noticias Regional. El noticiario que llega a más hogares en toda la región de Los Lagos a través de la señal 55 en Telefónica del Sur. Partimos con un problema que aqueja la comuna de Ancú específicamente a la educación municipalizada. En esta oportunidad son cientos de alumnos quienes no han podido contar con el transporte escolar de acercamiento. Alcalde Carlos Gómez busca soluciones a esta problemática. Siguen los coletazos a consecuencia del deficiente manejo económico que tuvo la anterior administración de la Corporación Municipal de Ancú que dejó un déficit económico cercano a los 3.000 millones de pesos. En esta oportunidad los afectados son los estudiantes de la educación municipalizada de Ancú quienes en la primera semana de clases han debido enfrentar la ausencia de los transportes escolares de acercamiento financiados por la Corporación de Educación, Salud y Atención al menor de Ancú. Según lo señalado por el alcalde Carlos Gómez de los 35 establecimientos municipalizados que existen en Ancú 23 de ellos estaban hace unos días sin el transporte escolar. En su momento no se rindieron estos recursos que llegan a través de la ley CEP y que en su gran mayoría financian el transporte escolar. Y esto nos tiene muy complicados porque ya llevamos estamos finalizando la primera semana de clases. Hay muchos establecimientos de los cuales muchos de ellos son del sector rural que obligatoriamente necesitan nuestros alumnos ser transportados. Sabemos, cierto, que dentro de la normativa no solamente está la entrega de los recursos económicos sino la obligación de quien los recibe de rendir. Pero eso fue una gestión anterior que no cumplió con aquello y hoy día nos tiene muy pero muy complicados porque los niños no pueden asistir a clases. Estamos destinando gran parte de los recursos municipales a la corporación principalmente al sector de educación por el alto déficit que tenemos. No nos olvidemos que son más de 3.000 millones de pesos de déficit en la corporación. Yo quiero decirle a los medios como ejemplo que durante los cuatro años de la gestión anterior los recursos que traspasó la municipalidad a la corporación no superaron los 250 millones de pesos. Según información proporcionada por el propio alcalde Gómez la falencia que afectaba a 23 establecimientos está siendo abordada por el bus municipal que está atendiendo a todos los establecimientos urbanos y se estudian otras opciones para poder subsanar esta problemática.